Estamos en vivo muchachos, incendio en Corvisur, se necesitan más bomberos, ya ha propagado Se ha propagado mucho el incendio ya en muchas casas, muchas casas, las que están afectadas aquí en la Corvisur Estamos en la Corvisur muchachos, la casa del cojo es la afectada, para los amigos del Gabo y de toda la gente que pueda cooperarnos Gracias por ver el video Sector Corvisur, Graneros, Corvisur, muchas casas, señoras, señores, está afectando aquí el barrio de la Corvisur Graneros, la familia del cojo, compañero Juan Luis, saludos también, está tomando las casas, está tomando todas las casas Vamos a meter un poquito más para... Bastante gente, bastante gente se ha sumado Vamos a meter un poquito más Cuando se suman nuevamente. Como todas las casas muchachos. Todo el sector de...